Al último minuto nos cobraron un penal, ahora nos hacen un gol faltando un minuto, 40 segundos y la verdad que estamos dejando pasar puntos importantes. ¿Se dijeron que hay algo en el vestuario? Sí, bueno, hay unas cosas que quedan en el vestuario, pero la idea es ya no perder más puntos, sobre todo el local. Esperemos también que podamos jugar en el Grau, que es nuestra cancha, con nuestra gente. Pero nada, ya voltear la página y pensar en el siguiente partido. ¿Se están equivocando, muchachos? Porque el gol también nos está faltando. Sí, sí, hemos perdido un poco de juego, creo que los otros equipos nos están leyendo muy bien. Y bueno, estamos llegando, no estamos ocasionando muchas situaciones de gol, pero bueno, se nos dio un penal que nadie lo había cobrado en realidad, lo cobró el VAR, y ese gol lo teníamos que defender a muerte. Jesús, ¿qué tal? ¿Cuánto mortifica no ser local en el Callao? Sí, complica bastante, sobre todo que la cancha ya estaba. La administración había hecho un esfuerzo bastante fuerte junto con la barra en poner bien la cancha, en poner bien el estadio, en pintarlo, y bueno, hicieron su concierto y por ahí me he enterado que, bueno, se ha vuelto a malograr la cancha, ¿no? Eso, ¿no? O sea, ¿está listo no para el deporte, sino para otro tipo de espectáculos? Y debería ser prioridad el boys. Por supuesto, ¿no? Se podía haber hecho el espectáculo en otro lado, pero bueno, ya está, ahora esperemos que vuelvan a arreglar de nuevo la cancha y para que estable esté, ¿no? Para eso ya el torneo va a terminar, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La mayoría de equipos juegan de local en sus canchas y eso le da un plus a favor, ¿no? Chucho, ¿cómo enfrentar el partido que se viene con Municipal, que también está peleando, así como ustedes, alejarse de la... Sí, un partido duro, ayer vimos el partido de Muni, es un equipo intenso, un equipo que pelea todas las pelotas, este... Nosotros tenemos que volver a nuestra esencia de tratar de jugar bien, cuando no la tenemos, ser agresivos, este... Y así esperemos poder quedarnos con los tres puntos, ¿no? ¿Son puntos que al final pueden decidir una permanencia, digamos, en la categoría, porque se pierden dos de local a... Sí, sí, claro, por supuesto. Cuando uno, una mía, me ha tocado pelear el descenso acá en Bois y los partidos local siempre son importantísimos, ¿no? Después vas afuera y visita, tratas de robar un punto y después de tres, bienvenido sea, pero sobre todo de local, de local tenemos que quedarnos siempre con los tres puntos, ¿no? Chucho, en el penal, ¿le dijiste algo sobre eso? Sí, estábamos, estábamos hablando, estábamos conversando, este, a ver quién partida del penal, él me la pidió, este, se tendría con bastante, bastante confianza y bueno, se la di, este, y definió muy bien, ¿no? Sí, estábamos, 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 estábamos